Le vamos a poner una inyección ahorita que es para la anaplasmosis así que ya vamos a ver si le cae bien o que pasa vaya miren ahí le pusimos concentrado para que esté comiendo así que a ver qué pasa a ver qué pasa si se sigue mejorando porque ya voy siendo un poco mejor miren le aplicamos lo que es esto la verdad ahora si ya luce bastante diferente como andaba ayer ayer medio caminaba y se tiraba del dolor porque no aguantaba pero miren como que le está fregando siempre anda bien débil hola hola mi gente y por aquí andamos en un videíto nuevo miren aquí venimos a ver a las vaquitas ya de tardecita venimos a ver cómo siguió la princesita vean hasta allá arriba se ha quedado en el bordo tesorito hasta allá arriba se ha quedado princesa venga princesa princesa venga princesa bueno miren no quiso bajar la princesa venimos subiendo ya vamos a ver cómo está ya ya las otras se quedaron allá abajo y ya me miren cómo le dejaron ya al pasto ya le pegaron un buen acentón todos los verdes que se miraba ya se lo comieron princesa niña 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 necesita princesa ahí se apaga la va a topar vámosle princesa miren pues miren pues heavy vámosle chula le vamos a poner una inyección ahorita que es para la anaplasmosis así que ya vamos a ver si le cae bien o qué pasa porque no voy a hacer que le esté fregando eso también porque miren cómo está de flaca y ya después le vamos a poner un poquito de concentrado está bien débil la vaca pásale niña túpese túpese pues pues túpese baby así está bien pásale vamos niña qué pasa pues ayer andaba peor pásale túpese 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 jálela jálela túpese pues túpese 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 ay es que mire para aquí tiene una picada ve venga a ver no pues no creo que sea por esto tiene como llaga ya vamos a revisarla bien venga a ver mire eso mire eso pues si es que las chichas tiene aquí esto cree que no bueno ahorita lo vamos a apoyar no 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 vaya miren miren ahí le pusimos concentrado miren para que esté comiendo miren miren así que a ver qué pasa a ver qué pasa si se sigue mejorando porque ya voy si ando un poco mejor miren le aplicamos lo que es esto si ayer que la venimos a ver a ver tirada tirada si cuando venimos también estaba agotada ya cuando le dimos el concentrado de la medicina primeramente dios que debe recuperar porque hoy si anda mejor a como andaba ayer a ver qué pero a ver qué diablos será que enfermedad o cree que haya sido alguna picada no va hubiera sido picada y era muerto si ando hubiera la señal de vivir conmoto ajando hubiera hinchado pero si ando fregada flaca flaca para donde va coma chula coma coma moneda que crees vos comida también comida crees moneda pues si crees que hay que cambiarlas mañana ya no tienen comida ya no tienen comida pero y a esta la vamos a llevar hasta allá mejor llevémosla para donde están las otras vacas pues donde están las paridas arriba la moneda la primera moneda crees que no fuera mejor porque aquí ya si las dejamos a más tiempo aquí van a dejar acabado vean el concentrado si le hace entrada con todo igual ya andaba rebuscando porque imagínense hasta aquí arriba andaba hasta aquí arriba andaba y ya se enseña que andaba rebuscando a ver qué pasa si le caen bien todo el tratamiento las cosas que se le han puesto ya después le vamos a poner vitaminas para que se recupere porque así como está ahorita está bien fregada hoy si se lo va a comer todo, hoy se andaba hambre princesa niña ah si les gustan más las vacas también niña miren por aquí están pendientes por si la princesa llega a dejar ahí están esperando y aquellas otras allá rebuscando hacia abajo posiblemente mañana las vamos a mover de este potrero las vamos a llevar para la parcela de aquí entonces pero igual vamos a ver si movemos a esta para donde están las paridas porque así nos va a quedar bastante más cerca para estarla cuidando porque ya llevarla para allá está bastante lejos imagínense desde ese bordo bueno allá al final de aquel bordo que se mira ya hasta el fondo por ahí está la parcela así que les va a tocar que caminar a estas condenadas se las va a llevar quien no las trajo porque les va a tocar que caminar a ver cómo les vaya y a ver qué pasa con la princesa a ver qué pasa la verdad ya luce bastante mejor venga princesa ya no quiere ya se lo va a dar a esta venga si estaban esperando venga sáquenlo más para acá o traigaslo más para arriba allá ojalá que vaya a tomar agua sí miren hoy sí anda más mejor la vaquita gracias a dios a ver si bueno sí tiene que haber sido alguna enfermedad porque sólo así no creo que o que le haya picado algo ven que les estaban esperando estas están con ganas de que les dejaran un poquito y pues se les concedió ahí están repasando lo que dejó la princesa y miren qué bonito cómo se miran miren qué bonito bastante nublado ojalá que vaya a llover necesitamos el agua porque si no miren los potreros pues se acabaron ya no hay pasto y la comida ya se está excavando estas monedas es la pleitista monedas miren miren ahí está la princesita miren ya tomando agua ya comió su poquito de concentrado y pues miren bastante flaquita la vaquita primeramente dio ya vamos a ver si la vitaminamos le ponemos lo que es el suero y pues primeramente dios que se va a recuperar la verdad o ahora si ya luce bastante diferente como andaba ayer ayer medio caminaba y se tiraba del dolor porque no aguantaba pero miren como que la está fregando siempre anda bien débil está del lado se va como que ha pegado una buena borrachera va que mira va que está del lado se va a ver anda bien débil como que anduviera de guma ¿ves? pero ya tiene ánimo de andar caminando ya se rebusca por comer toda piezona mira ya se ve bastante mejor así que a ver que pasa primeramente dios que se va a ir recuperando gente porque ayer si da bien fregadita la pobrecita ahora si ya se luce un poquito mejor a ver como amanece mañana tal vez primeramente dios ya amanezca mejor no se bien raro como le tiemblan las carnes como que le tiemblan miren ya van a ver por ratos le pone algo temblorosa la carne y pues a ver que pasa bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el video mi gente espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su buen like saluditos